Su servidor Cristian Martidoli, aquí me acompaña Luisito García. ¿Cómo estás mi Cristian? Un privilegio estar aquí el día de hoy con este ambiente fantástico. Habrá muchísimas emociones en el partido, por lo menos así lo espero. Di María, cambio de juego hasta donde está este hombre. Intenta un pase raso al espacio. Qué gran cubo de piernas, Barton Rojo. Él obtiene y se abre un espacio. ¡Vivaoles! ¡Viva! 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 Viva! Argentina aún tiene que tirar la portería. La desliza a través de la defensiva. La desliza a través de la defensiva. La desliza a través de la defensiva. No existe la mínima posibilidad de que esta estrategia funcione. No hay actitud, no hay posibilidad, no hay absolutamente nada. La historia nos dice que estamos 0 a 0. Ojalá que en el segundo lapso lleguen los goles. No hay nadie que nos marque. Un balón largo hacia el frente. Salió el ileso por la gracia de la diosa fortuna. Seguimos por un 0 a 0. Espero que usted no nos cambie de canal. Un juego apretado y antiguo este. Las oportunidades se han vuelto como una aguja en un pajar hasta ahora. No hay nadie que se han vuelto como una aguja en un pajar hasta ahora. Si no hay nadie que se han vuelto como una aguja en un pajar hasta ahora. La juega y filtra el balón. Pastore. Están desaprovechando lo que podría ser su último chance en este juego. ¿Necesitan atacar por las bandas o mandar el servicio al área para que alguien remate? Es todo. Los técnicos se dan la mano al sonar el pitazo.